Realizarán ritual de bautismo de grupo de danza azteca. El grupo de danza prehispánica, denominado Tonatiuh originario de Arandas, llevará a cabo el próximo 18 de abril lo que se denomina el ritual de bautismo del fuego nuevo del grupo de danza azteca. El evento está programado para arrancar poco antes de las 5 de la tarde y partiría de la parroquia de Santa María de Guadalupe con una peregrinación con danzas para llegar al colegio Lasalle, donde se llevaría a cabo este ritual que se estima tenga dos horas de duración. Posteriormente se llevaría a cabo la misa en la parroquia de San José Obrero. El objetivo de este grupo, explicaron los miembros del mismo, es fomentar la cultura y las tradiciones prehispánicas y dedicar estas danzas a la iglesia y a la fe católica. Sobre si más personas pueden incorporarse o saber de las actividades de este grupo, los miembros de la organización pidieron acudir al grupo del movimiento de búsqueda franciscano de donde surge este proyecto o con el señor cura Miguel Franco para poder tener información al respecto. El grupo Tonatiuh se reúne los días miércoles a las 8 de la noche en el Centro Josefino para practicar sus danzas. Nada más haciéndoles la invitación aquí a este bonito municipio de Arandas, Jalisco, que nos sigan conservando nuestras tradiciones prehispánicas, ya que este grupo que surgió de un grupo franciscano de aquí de la población, trae la inquietud, más que nada que sigamos fomentando un poco más nuestras tradiciones prehispánicas. Les hacemos la invitación a nuestro bautismo para darle inicio al fuego nuevo a este grupo de danza azteca, el cual será el día 18 de este presente mes.